Noticieros, Rancherita del Aire. Levantarlos como oficiales, como cadetes, para el proceso de comenzar su carrera de patrulleros. Este va a ser el primer tiempo que yo me acuerdo de muchos años que estamos muy cerca a estar ahorita a 100% de capacidad. Ya estando a 100% de capacidad con los elementos que tenemos ahorita, entonces ya podemos determinar ya con las extensiones que tenemos en la ciudad, que es lo que estamos viendo de 3 a 5 años y cómo vamos a cubrir y mantener una buena cubierta de protección para la comunidad. También estamos ahorita en el proceso de ocupar dos dispachadores de emergencia. Noticieros, Rancherita del Aire.